Bienvenidos, saludamos a todo el país. Feliz Día de la Patria. Así comenzamos esta edición especial de Visión 7 en este 25 de mayo de 2011. Hola Patricia, ¿cómo vas? ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial, un 25 de mayo con mucho para festejar. Habrá celebraciones en todo el país, pero nos vamos a centrar en el Chaco, en los actos oficiales que van a comenzar en pocos minutos. Ahí ya tenemos las imágenes en vivo de lo que está pasando. Hay mucha expectativa porque es la primera vez que un presidente conmemora un aniversario de la patria en esa provincia. Efectivamente, estará llegando alrededor del mediodía la presidenta Cristina Fernández. Va a participar en primer lugar del Tedeum, que se oficiará, claro, en la catedral de la capital chaqueña, en la ciudad de Resistencia. Este es el momento que partía la presidenta Cristina Fernández desde el aeroparque metropolitano, claro, del sector militar. Allí la jefa de Estado arribando a este avión que la está trasladando a la ciudad de Resistencia. Y exactamente a las 10.45 de la mañana partió la aeronave desde el sector militar del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, hasta ese lugar, allí las imágenes, hasta la ciudad de Resistencia para participar de los actos centrales de este 25 de mayo de 2011. Bueno, hay que destacar que también la acompañan integrantes del Gabinete Nacional, encabezados por el jefe de ministros, Aníbal Fernández, quienes están viajando hacia Resistencia. También se encuentra a bordo el presidente provisional del Senado, José Pampuro. Y ahí está la expectativa de la gente. Ayer el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que los festejos van a acercarse unas 60.000 personas aproximadamente. Que, bueno, si el tiempo falla y si llega a llover, no está lloviendo en estos momentos en Resistencia, no se van a suspender. Así que están invitando a todos los chaqueños a que participen en este día tan especial de las celebraciones. Gente que ya está ahí en las primeras filas, muy cerquitas de las gradas, para dar comienzo a este acto oficial a partir de las 12 del mediodía, cuando comience el TDU. Pero hay muchas actividades hasta las 4 de la tarde. Efectivamente, la jefa de Estado arribará minutos antes del mediodía al aeropuerto de la ciudad de Resistencia. De inmediato se trasladará hacia la Catedral de la capital chaqueña para presidir este tradicional TDU, que será oficiado por el arzobispo local, Monseñor Fabriciano Sigampa, y que está previsto para las 12 del mediodía. Todos los obispos de la región y los máximos referentes de otras religiones estarán presentes en este oficio, que tendrá algunos tramos especiales, como la entrega la Presidenta de una compilación de las encíclicas papales referidas exactamente al rol de la mujer en la sociedad y la lectura de una oración de la patria por los miembros de la mesa interreligiosa. A su término, en el Salón Manuel Obligado de la Casa de Gobierno, muy cerquita de la Catedral Chaqueña, la jefa de Estado recibirá el saludo de las autoridades nacionales provinciales y también de diplomáticos extranjeros que concurren a esta celebración. Bueno, 201 años, muchos para festejar. Ahí estamos viendo el saludo de la gente que se está acercando con sus banderas, globos, familias enteras. Vemos gente grande, gente mayor, también algunos chiquitos. Al palco que ha sido montado frente a la Catedral de Resistencia, donde comenzarán, decíamos, las celebraciones. No está muy bien el tiempo, estamos viendo que está nublado también, pero repetimos a los chaqueños que están en su casa y que se van a acercar a participar de las celebraciones a lo largo del día que esta fiesta no se va a suspender por lluvia. Bueno, diferentes aquí en la ciudad de Buenos Aires, que continúa la lluvia, continúa el mal tiempo, ojalá que mejore. Laura Maiocchi está en las inmediaciones justamente de la Plaza de Mayo, paraguas en mano. Tal vez, Laura, bienvenida. Feliz Día de la Patria también. Feliz Día. Buen día, Pablo. Buen día, Patricia. Vamos a comenzar dando una buena noticia, porque acá sí, aquí sí, en el Cabildo, en la Plaza de Mayo, el sol del 25, ya sí viene asomando porque está saliendo tímidamente, pero está saliendo al fin. Y, bueno, no quiero contradecirte, pero sí, aquí ya ha parado lentamente de llover, apenas unas gotitas nada más, y aquí donde estamos apostados nosotros, desde el balcón del Cabildo histórico, viendo la Plaza de Mayo, donde precisamente se están viendo parte del gran escenario, en donde en esta jornada, a partir de las 15 horas, el horario de la tarde, donde va a comenzar en esta gran fiesta especial, estos festejos, recordemos porque estamos conmemorando los 201 aniversarios de aquel 25 de mayo de 1810, por supuesto, que tenemos que reflexionar en esta fecha, acerca de todo lo que vamos a ver aquí, en esta Plaza de Mayo, donde se está convocando a toda la ciudadanía, a todo el pueblo argentino, que quiera ver, visitar, pasar, aquí en el Cabildo, donde estamos apostados nosotros, en este set televisivo, tal como lo hicimos la otra vez, allí, el 24 de marzo, recordando, por supuesto, aquella ya triste, célebre noche más oscura de los argentinos. Hoy, todo lo contrario, vamos a festejar el aniversario, el cumpleaños de la patria, que es ni más ni menos que el cumpleaños de todos nosotros. Patricia, Pablo, aquí las puertas del Cabildo están abiertas para el público, desde las 10 de la mañana que comenzó a desfilar, gran cantidad de personas, familias enteras, con sus chiquitos de la mano, padres, madres, inclusive chicos con sus abuelos, algunas escuelas, que han venido a visitar este museo histórico. Decimos que va a estar abierta la puerta del Cabildo, desde las 10 de la mañana, como ya lo hemos podido hacer notar, hasta las 18 horas. Aquí van a ser muy bien recibidos, porque también el tradicional histórico chocolate caliente, los va a estar recibiendo y esperando a todos con una taza, por supuesto, bien preparada por aquellos que están llevando adelante entonces el recibimiento del público con las puertas abiertas del Cabildo hacia la Plaza de Mayo. Un momento especial, un día con una jornada especial, donde se esperan realmente, si se pueden llevar adelante, si el tiempo nos va a acompañar como en este momento, mientras estamos viendo no solamente la Catedral Metropolitana, y estamos viendo cómo están embanderados los alrededores de la Plaza de Mayo. Yo, gran cantidad de artistas, de músicos, cantautores, que van a comenzar a partir de las 15, decíamos, con este cronograma de festejos que comienza ya desde muy temprano en estas horas de la mañana, pero va a seguir como hasta las 22 horas, Patricia. Sí. Laura, bueno, entonces el panorama que estás dando es alentador, porque después de un buen albuenso patrio, ¿no?, estaría muy bueno que las familias puedan acercarse a la Plaza de Mayo para participar, bueno, de los shows que van a dar distintos artistas durante la tarde. En un ratito los vamos a ir repasando. Y por qué no darse una vuelta por el Cabildo para que los más chicos conozcan de cerca un poco más de nuestra historia. Patricia, Pablo, la buena noticia aquí es que ha salido el sol, que ha dejado de llover y que esta fiesta se va a poder llevar adelante sin ningún tipo de problemas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Nos alegramos mucho, Laura. Vamos a seguir en contacto desde el Cabildo, allí de la ciudad de Buenos Aires, los alrededores de la Plaza de Mayo, los preparativos de los que serán también los festejos aquí en la capital de este 25 de mayo, primer 25 de mayo del tricentenario, ¿eh? Bueno, muy bien. En los que estamos festejando en este Día de la Patria. Volvemos rápidamente a la provincia del Chaco. En Minusos estaremos nuevamente en vivo desde la ciudad de Resistencia. Allí la expectativa, la llegada, en momentos más entonces, de la Presidenta Cristina Fernández. Y hablando justamente de la Jefa de Estado, ayer inauguró el Museo del Bicentenario. Patricia. Estas son las imágenes. Yo aspiro que estos 200 años, estos 201 años, sean el símbolo y puedan simbolizarse aquí, adentro de este espacio de la unidad total de un país. Siempre lo van a ver en la historia, unitarios y federales, luego inclusive después de las batallas de caseros, cuando se pelean porteños contra el resto de los federales, siempre una separación, como un país profundo y un país del puerto. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a la historia es unificar esta Argentina en un proyecto que siga transformando la vida de todos los ciudadanos y dé igualdad de oportunidades a todos los que en ella vivimos. Yo creo que este tiene que ser también el símbolo. Lo vimos el año pasado, en los festejos del Bicentenario, cuando millones de argentinos se reconocieron en la historia y se reconocieron en sí mismos como un pueblo de paz, como un pueblo de amor, pero también como un pueblo que quiere conocer y saber de su historia. Porque tenemos historia, es que podemos construir futuro. Si no tenemos historia, no hay posibilidad alguna de tener futuro. Las celebraciones que comenzaban ayer con la inauguración de este museo. Vamos a volver con Laura Maiocchi, porque si el tiempo acompaña, vamos a poder ya, Laura, dar el cronograma de los festejos en Plaza de Mayo y de los artistas que se van a presentar esta tarde. ¿Laura? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de la Plaza de Mayo. Ya empieza a haber movimiento, porque va a empezar a organizarse todo lo que va a ser el festejo, las presentaciones de distintos artistas. Entre ellos va a estar Soledad Pastoruti esta tarde. Va a ser un muy buen programa y un muy buen festejo para la gente de Capital y Gran Buenos Aires. Víctor Heredia también entre los artistas, Patricia. Por supuesto, que después de almorzar van a poder acercarse a la Plaza de Mayo porque el tiempo va a acompañar. Laura, ¿nos estás escuchando ahora? Bueno, allí está, el trabajo entonces de Laura Maiocchi. En minutos vamos a estar en contacto con nuestra compañera allí apostada en principio como primer lugar en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y después estará recorriendo, claro está, la Plaza de Mayo. El tiempo lentamente tiende a mejorar. Sigue nublado, pero según Laura, el sol viene asomando el 25 de mayo. Por supuesto, vamos a confiar en ella, vamos a tener un poquito de paciencia en lo que tiene que ver con el tiempo. Ojalá mejore, Laura, el tiempo para que este show montado allí en la Plaza de Mayo en este día tan especial pueda compartirse con todo el país. Pablo, si me estás escuchando, sí. Decimos que ya comienza a juntarse lentamente la cantidad de gente que decíamos y esperábamos para esta fiesta patria, para este cumpleaños de la patria tan especial. Fíjate, te estamos mostrando en este momento cómo siguen trabajando allí en el centro de la Plaza de Mayo, en la pirámide también histórica de la Plaza de Mayo donde ya se van nucleando bastantes grupos que comienzan a poner sus carteles, sus banderas celestes y blancas porque decíamos que ustedes bien ya lo adelantaban, hay un cronograma que va a comenzar oficialmente a partir de las 15 horas para este gran festival donde gran cantidad de artistas, de músicos, de bandas sonoras van a estar aquí donde también hay una pantalla enorme, gigante, que se puede ver a dos lados, frente a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno y otra en dirección ya sobre el histórico Cabildo de Buenos Aires donde estamos nosotros apostados. En estas pantallas gigantes, Patricia Pablo, se van a proyectar filmaciones que tengan que ver con la fecha patria y que tengan que ver con la historia como ha transcurrido durante estos largos 201 años ya. Por supuesto, imágenes alegóricas a la fecha también y gran cantidad entonces de imágenes que tengan que ver con la historia de todas y cada una de las provincias a lo largo y a lo ancho del trasfondo de la historia. Lo cierto es que este cronograma es muy variado, comienza a las 15, decíamos, donde van a hacer una gran apertura entonando las estrofas del himno nacional argentino en su versión completa. Luego, a partir de las 16, ya sí, van a comenzar a transitar por este escenario, si todo sigue bien, reiteramos, si el tiempo nos acompaña como hasta este momento, si el sol sigue asomando, aunque tímido, pero esperemos que constante, a partir de las 16 habrá un sentido homenaje a María Elena Walsh, importante esto porque se van a tocar tres temas que nos van a remitir no solamente a nuestra infancia, sino a distintos momentos históricos donde María Elena Walsh fue una mujer, una artista muy crítica con respecto a algunos momentos políticos, sociales de nuestra historia común, de la República Argentina. Recordemos que además, a partir de las 16.45, ya sobre las 17 horas, ya cuando comience la tarde, estará la orquesta de Juan de Dios Filiberto y también, por supuesto, sus integrantes, y habrá proyecciones en imágenes para los más chiquitos, proyecciones de algunos dibujos animados para aquellos que vengan, los menores que acompañen, por supuesto, a las familias y puedan estar también interesados en esta fiesta patria y donde ellos también puedan, por qué no, ser protagonistas. Claro que esta fiesta va a continuar hasta muy tarde, como decías, Patricia, casi hasta entrada a las 22 horas, ya sobre la tarde, hacia la caída del sol, podemos decir que en esta tarde van a desfilar por este escenario patrio aquí ubicado en plena Plaza de Mayo, por ejemplo, Falta y Resto. Esta murga uruguaya, esta banda montevideana, que habla del candombe y que también se ha distinguido históricamente por tener letras que hablaban de las historias difíciles de nuestra hermana República del Uruguay. Eso será, Falta y Resto, a las 18 y 30, exactamente. A partir de las 19 y 15 estarán los pericos también. Víctor Heredia, como bien decías vos, Pablo, que estará aquí en este escenario cantando, lo hará a partir de las 20 y 45 de esta noche. Y por supuesto va a finalizar, ya sobre el final, la Sole, una de las más esperadas. La Sole Pastoruti, Soledad Pastoruti, que estará a partir de las 22, con unos 20 minutos de interpretación que harán seguramente delirar y cantar a todos y festejar, ya cerrando una jornada de festejos que comenzó tan temprano, casi en el primer minuto de este 25 de mayo, en la medianoche, cuando se inició esta vigilia, iluminando absolutamente todos los lados frontales y los lados laterales de este cabildo histórico de la ciudad de Buenos Aires, que hoy tiene las puertas abiertas. Lo reiteramos esto, Patricia, Pablo, las puertas abiertas de par en par para que la gente comience a venir, ya lo hacen desde muy temprano, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas podrán desfilar por aquí, ver, desgustar un chocolate caliente, por supuesto pastelitos típica, comida criolla, que va a recordarnos entonces aquellos momentos fundacionales de la historia de nuestro pueblo argentino, de nuestra patria. Bueno, una buena oportunidad, Laura, para trasladarse ahora a la Plaza de Mayo, visitar el cabildo, como bien anticipabas vos, quedarse allí, porque a partir de las 15 horas justamente comienza esta serie de recitales, de artistas, maravillosos todos, que estarán sobre el escenario montado a metros de la puerta principal de la Casa de Gobierno. Cierra entonces la Sole alrededor de las 22 horas. En este 25 de mayo vamos a volver en minutos con Laura Maiocchi, allí al cabildo de la ciudad. Y esperemos que la Plaza de Mayo se vaya poblando de gente, como está sucediendo en estos momentos en Chaco, la gente que ya se está acercando. Claro, las celebraciones oficiales comienzan más temprano, en pocos minutos, cuando ya llegue la Presidenta Cristina Fernández, todo está dispuesto para recibirla. La primera actividad oficial, decíamos, será el tradicional Tedeum. En el interior de ese edificio, de la Catedral de la Ciudad de Resistencia, allí, la Plaza 25 de Mayo, de la provincia del Chaco, esta es una de las plazas más grandes de la Argentina, esta Plaza 25 de Mayo, ubicada allí, en la ciudad de Resistencia, que lentamente se está poblando, no solo de chaqueños, sino también de muchos turistas que suelen visitar esta provincia. Bueno, allí está todo preparado entonces, para la llegada de la Jefa de Estado y el comienzo de este Tedeum en el interior de la Catedral. Decíamos que es un acontecimiento muy importante para la provincia del Chaco, porque es la primera vez que un presidente celebra una fecha patria allí, por eso la cantidad de gente, ya estamos viendo también a los chiquitos, con sus banderas, familias enteras, va a haber muchas actividades. Una vez que termine el Tedeum, decíamos que la Presidenta, a una cuadra del templo, va a recibir el saludo de las autoridades nacionales, provinciales y de diplomáticos extranjeros, que van a concurrir a la celebración. Y más tarde va a comenzar, más allá después de las palabras, tanto del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y del mensaje de la Presidenta que va a ser transmitido en cadena nacional, en horas del mediodía, actividades también que van a contar con un desfile cívico militar, en torno a la Plaza 25 de Mayo, y que va a finalizar con un espectáculo. Esta vez, Fuerza Bruta va a deleitar a los chaqueños, el año pasado, en los festejos del Bicentenario, deleitó a todo el país, lo vimos aquí en Capital Federal, lo vio toda la gente a través de la pantalla de Visión 7, durante todo el día, pero bueno, esta vez Fuerza Bruta, esa compañía espectacular va a ser el cierre del espectáculo, esta vez en Resistencia Chat. Bueno, entre los artistas justamente de la Compañía Nacional y los locales que han sido convocados por el Grupo Sumarán, exactamente unos mil actores, más de 200 alumnos, aproximadamente 400 uniformados, lo cual habrá un total de más de 1.600 personas que participarán justamente de este desfile, que contará, entre otras cuestiones, obviamente con carrozas alegóricas al festejo patrio. Allí entonces las imágenes de la ciudad de Resistencia en la provincia de Chaco, provincia elegida para conmemorar este 25 de mayo los actos centrales este año en la provincia del Chaco.